En el primer mundo inmundo y su orden no se abundo La política racista continúa su rumbo Se cierra sus fronteras y muchos mueren en pateras La vida del inmigrante se convierte en odisea Fortaleza yanque al igual que la europea Cuántas vidas ha cegado en esas crueles barreras El desierto y medio muerto caminando sin aliento Intentando arribar al sueño de un mejor puerto No poder prosperar, de la miseria escapar Volver a empezar una nueva oportunidad Un trabajo, un hogar, buscar tu lugar Pero su ley de extranjería lo intentará frenar Tus sueños, tus anhelos pisoteados en el suelo Si te casas a la migra se te acaba el vuelo Si logras pasar te convertís en ilegal Mano de obra barata a la que poder utilizar Esa es la realidad a la que te debes enfrentar El sueño americano, pesadilla nada más País racista, nación de mierda Que persiga al inmigrante mientras invaden con sus guerras Para el capitalismo no existen las fronteras Se las saltan enteras Mientras tu cumples condena por haber nacido fuera Y ser de la clase obrera Tu vida no vale nada y te quedas fuera En la unión europea la cosa está fea La gran fortaleza fortalece sus fronteras Libre circulación para bienes y capitales Pero ciertas personas no, ni las llaman ilegales Los que vienen de países que han sido saqueados Que el confort del primer mundo les ha costado caro Los que vienen de países que Europa ha colonizado Y derrochando hipocresía de niegan los pisados Matando la esperanza marcados por la lanza Por haber nacido en el lado malo de la balanza Cuantas vidas perdidas, fronteras asesinas Cuantas historias rotas en esta coedicotomía Somos personas o somos mercancías Somos seres humanos buscando una mejor vida Caminando cuesta arriba aunque sus leyes nos persigan Eludiendo las trampas de quien niega la salida Adentro más de lo mismo si es que pasa su frontera Muchos viven en madrigueras que llaman pisos pateras Sin trabajo no hay papeles, sin papeles no hay trabajo Por eso si tienes uno será currando a destajo No hay atajo, estás debajo de sus leyes de mercado O lo aceptas o te jodes y te quedas marginado Esto no es el edén, te tienen de rehén Por ser ilegal te mantiene atado a él Cuantos inmigrantes mueren, cuantos sin papeles Caídos del andamio de algunos de sus bienes Y cuantas mujeres, esclavas en burdeles En condiciones crueles, que aceptan o se mueren Pero aquí no pasa nada, Europa es civilizada Pero se huele el olor, aunque escondan sus cagadas Centros de internamiento, inmigrantes, prisioneros Esa es su democracia, persecución, encierro Expulsión, deportación o la cruel marginación Son la elección que imponen los gobiernos Pero siempre quedan huecos y haremos más agujeros Aunque se llene su fortaleza, la tumbaremos Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero Abajo los centros de internamiento Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero Combatiendo el racismo en un sistema perverso Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero Deshaciendo las fronteras impuestas por su dinero Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero Guerra de clases y hermanas dentro de los pueblos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!